Quiero pedirte algo, acuérdate de tantas veces que te he ayudado, mantén tu fe muy firme en mi amor incondicional, en mi voluntad, en mis tiempos perfectos, en mi poder inmenso, en el plan maravilloso y el propósito tan hermoso que tengo para ti. He venido para que tengas vida en abundancia, no te estoy hablando de abundancia material, fría y vacía, que al final termina trayendo tristezas a tu familia. Te hablo de vida que abunda en felicidad, en paz, en serenidad, en fortaleza espiritual. Amén.